En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco Había perdido un país pero había ganado un sueño Y si tenía ese sueño lo demás no importaba Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada Junto a los perros románticos Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu Una habitación de madera en penumbras En uno de los pulmones del trópico Y a veces me volvía dentro de mí Y visitaba el sueño Estatua eternizada En pensamientos líquidos Un gusano blanco retorciéndose En el amor, un amor desbocado Un sueño dentro de otro sueño Y la pesadilla me decía Crecerás Dejarás atrás las imágenes del dolor Y del laberinto Y olvidarás Pero en aquel tiempo Crecer Hubiera sido un crimen Estoy aquí Dije Con los Perros Románticos Y aquí Me voy Y aquí A quedar Junto a Los Perros Románticos En el Los Perros Y aquí Los Los Medio Son 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 El frío parte mis labios Estamos esperando el colectivo Mientras van cayendo los minutos Y no tenemos noticias, no Con desánimo me miras y decís Es menester seguir caminando sola Y quizás encontrar otro camino Mientras te alejaba sintonicé Mi estación de radio preferida Para escuchar un tango real Y comenzó a sonar El día que me quieras La rosa que nunca ganas Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres vida Y lo que a las fontanas Lo contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas No mirarán tu azar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnagas curiosas Que verán que eres mi consuelo No mirarán tu azar No, no creía que lo volvería a ver. Nunca fui tan iluso. Guilaron el brillo de su alma. En su honora le quemó los pies. París le tiró la humedad. Bebió los vinos más densos, oscuros. Temió, debió, partió, cuajó. Y nunca más volvió. Y nunca más volvió. La muerte fue inducida, cuestión de calle. En mi boca no pudo ver, arrendándome los recuerdos. En un bar llenándome de vermo. Y nunca más nos volvimos a ver. En una playa, ni en Jerusalén. Después de tinajero del mundo, se torció a mis pies. Horrible. Horrible trasplante de la piel. Hace calor aquí. Está libre de Ulises. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy Belano. Usted. Yo soy Belano. Usted. Yo soy Belano. Exiliado. Yo soy Belano. 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 Un ángel enfermo Cayó y tus ojos de vidrio nulo Las mañanas ya son como hormigas de lana Y tu respuesta nunca es perdón No olvides ponerte tu camiso de flores Mi amor Bébenla mi raza sagrada Trepan a los cables de la concepción No ensucies tu vestido con mis mentiras Esto es pura obsesión El infierno es de inverno también Si te presto mis corneas No podrás entender ¿Quién sabe? Oh, mi ángel enfermo cayó Su espíritu besoso abre el hormigón ¿Cuánto tiempo pasará Hasta que purifiques tu perro? Con la piel de todo pasión No hallar su forma Los paramos Los cristales se astillan En tu piel de Venus Penetran Con tus labios Amarras mis alas Permites que Dios Las destruya El invierno Ya llega Pero eso Ya lo sabes El infierno Es de invierno también Si te presto mis corneas No lo podrás entender Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aparta tu cámara, este momento serás ciego En tus ojos se reflejarán mis dientes podridos Con música de violines para espantar espíritus malignos Oigo los trinos, los truenos y el viento No se redimen fácilmente los recuerdos impacientes Serán como cosacos armados una rebelión a tu despotismo Ese árbol se enfermo de amor y un parasito lo chupó todo Su sabia habita en un cuento de terror Oxido en tus palabras Oxido en tu mente Oxido en los años Tus manos serán irascibles cuando te presente mi presencia enferma Este árbol se enfermo de amor y un parasito lo chupó todo La sabía habita en un cuento de terror Oxido en tus palabras Oxido en tu mente Oxido en tu mente Oxido en los años Oxido en tu mente Oxido en tus views Amanita Everybody Gracias por ver el video.